No saben, es que cada vez, ahorita que tengo el cabello largo, realmente tengo que cuidármelo. Mira, ahorita estoy en modo Cristo Superstar, carnal. No hay cubrebocas, otro avión. Ahí está, es bastante luces. ¿Palcón ahí trae su luz? Ahí está, compadre. Ahí está, ¿verdad? Y aparte otra, mira, traigo. Amigos, muy buenos días. El día de hoy tenemos nuevo video para el canal, así es, Nueva Aventura. Y lo mejor de todo es que no vengo, solo vengo con mi partner, con mi amigo, el aventurero de aventurero. ¿Qué andas buscando? No trae cubrebocas, pero vamos a... Improvisar, improvisar. Improvisar, ¿verdad? Oh, la vergona que digo que vas a saltar, güey. Tutorial de cómo entrar si no traes cubrebocas. Amigos, vamos a comprar agua, porque se supone que el lugar que vamos a ir, vamos a caminar. Y yo digo que electrolitos, güey. Oye, güey, parece que voy a saltar la tienda, güey. Sí, güey, por eso la chava se fue corriendo. Y tú vamos ahí de la cajera, güey. Y le vamos a decir que nos dé todo el dinero, güey, ¿no? Listo. Dale, güey, sos. Sosí es The Gunsters. The Gunsters. ¿Y qué onda, güey? ¿O electrolitos? Mira, yo digo que llevemos electrolitos, güey. El electrolito es chido. El de coco es el mero verga, güey. No me gusta el coco. ¿Sabes cuál es más chido? El de mora azul, güey. ¿Tú estás pendejo? El mora azul. ¿Tú estás pendejo? A veces. ¿El de coco? ¿Tú estás? Mira, dejen en los comentarios qué es mejor, el coco o la mora azul. Poquito, poquita, 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 poquita. No, mora azul, mora azul, aquí se verá. Mora, puta madre, no hay mora azul. Vale, verga. Póntale mora azul, no, ese es uva. Nos llevamos dos, con dos. Sí, creo que se va a llevar otro. Sí, lleva dos, güey. A saltar a la cajera. Chilo, pero no. Vamos a saltar a la cajera. Amigos, ya pasamos a lo que es a la tienda de servicios. Por estos chocolates nos vamos a servir para la energía. ¿Me estás diciendo que con el chocolate da energía para irse a la montaña? Sí, güey. Verga, yo nunca sabía. Pues pensé que me iba como a dar un subidón muy feo. También cuando caminas mucho, o sea, tu energía se va agotando, pero los dulces son muy recomendables. ¿Vamos a caminar mucho? No sé. No me dijiste, güey. Esos bastardos me mintieron. Era parte de la sorpresa. Bueno, traje los zapatos adecuados. A ver, ¿qué zapatos traes? Es el de montañismo, ¿no? Mira, yo traigo estos, amigos. Los botibri que están. Un consejo, cuando quieran hacer este tipo de cosas, realmente prepárense. Zapatos de la marca Salomón, tan chidos. Pero no mames, son carísimos. No, están chidos, güey. Están chidos. ¡Vamos! La verdad el pollo es uno de los comidas que más se compra cuando uno se va a excursión o se va a acampar, eso quiere un arte, mira como que va asado. Amigos ya llevamos alrededor de unos 40 minutos de camino, la verdad que los paisajes están increíbles, si tienes la oportunidad de salir de tu casa, esto es muy desestresante, ver paisajes, verdes, ver montañas, y quien mejor que se lo diga pues que el falcone. Es que yo estudié agronomía, entonces sé un poco de lo que está pasando por acá, estamos en zonas más altas, y cuando estamos en zonas más altas, ¿qué pasa? Que estamos más altos. Frío, pendejo, frío. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pues aquí estamos en una zona muy alta y la verdad como yo vengo de una zona alta, volví al calor y vuelvo a subir, me va a dar un calenturón, güey. Nos vamos a enfermar. Está chido, sí, ahorita vamos a ver más paisajes, miren eso. Amigos, después de casi hora y media del recorrido ya llegamos a este lugar, se llama Las Grutas de Guaymas. Es un centro ecoturístico que ya está abandonado. Me platicaban unos amigos que este era un centro ecoturístico en el cual venían familias enteras, visitantes de otros lados. Sí, era un lugar que estaba activo, pero pues quién sabe qué pasó, ahora está abandonado. Creo que el presupuesto no dio, la verdad la gente no jaló, quién sabe. O quizás la distancia está lejos. La distancia está lejos, pero pues güey, estamos cerca realmente. Literalmente, muy cerca, está muy bonito, se ve que está bien armado y tiene su sendero. Vamos a ver. Qué bonito. Amigos, una de las cosas que siempre se me olvidó mostrarles es como que el kit, ¿no? O sea, qué cosas traemos para estos viajes, ¿no? Para una incursión en una cueva, les voy a mostrar tantitos, no son muchas, pero por ejemplo, aquí traemos las cosas de nuestra cámara. Siempre, amigos, una pila extra, ¿sí o no? Sí, mira papi. A ver, muéstame, muéstame tú qué traes ahí. Mi bolsa traigo, mi pila recargable, también GoPro, para hacer ahí las tomas, la mano y pues obviamente la luz para que adentro, donde vayamos, se vea todo. Amigos, Falconi es el que más le mete presupuesto a sus videos, porque él sí trae como tres cámaras, porque las, o sea, Falconi, Falconi es otro pedo, ¿eh? Hasta el dron, hasta el dron, el dron. Ahí, y eso vamos a hacer las tomas ahorita de la primera empresa. Como les decía, traigo lo que es la GoPro, la pila, siempre el cable para cargar la GoPro. Algo muy importante, luces. Falconi, ¿ahí trae su luz? Exacto, compadre. Ahí está, ¿verdad? Y aparte otra, mira, traigo otra. Ven, yo traigo esta, traigo extra por si alguien no traía. Esta es de la bicicleta, pero también sirve, ya está todo cargado. Traemos los sueros. Y amigos, algo bien importante es preguntar a Gato, ¿por qué llevas velas y todo? Bueno, llegar a un lugar que es nuevo. Que tú nunca has llegado, tienes que pedir permiso, tienes que dejar una ofrenda, una veladora. Prender una veladora es una ofrenda, es dejar un poco de luz en un lugar tan grande. Pedir permiso, porque es un lugar que está vivo. O sea, todos los seres humanos somos personas vivas, pero también las plantas, los animales, incluso las montañas. Y pues Falcone no me va a dejar mentir, porque él sabe todo este concepto. Y la verdad, siempre que hagan ese tipo de cosas, o la gente que se dedica a explorar, por primera vez hay que hacer una ofrenda, hay que pedir permiso. Porque hay una energía ahí, como decíamos, es femenina, ¿no? Las cuevas y las grutas son femeninas y pues uno debe pedir permiso para que todo sea con respeto. Así que amigos, ya vamos a empezar nuestra caminata. Y la verdad que el aire que se respira aquí es muy fresco, muy puro. Es aire 100%, no el de la ciudad que está todo contaminado. Pero bueno, vamos a empezar esta aventura que pinta muy bien, pinta muy bien. Así que, vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues amigos, ya vamos por el sendero. De verdad que ese lugar está muy, muy bonito. Me imagino, me hubiera gustado como que verlo en su apogeo cuando venía mucha gente a visitar. Pero yo creo que es algo bueno lo que ha pasado aquí también. Sé que también es malo porque pues hay mucha gente que debería conocer. Pero la naturaleza vuelve a recuperar sus cosas. Y pues amigos, llegamos a este lugar gracias a mi buen Luis, el buen Logan. Aquí andamos. Gracias a él venimos a este lugar porque nos platicó que existía. Tenía conocimiento de que pues había unas grutas, una cueva. Pero jamás me imaginé poder venir. Y pues gracias a Luis, gracias a Logan, aquí andamos. ¿Y qué esperas del día de hoy? No, pues que la pasemos bien. Encontremos cosas chingonas allá adentro. La verdad es que está muy bonito y es bastante amplia la cueva. Pues ojalá y nos vaya bien, no nos vaya a salir un jaguar allá adentro. Pues amigos, vamos a empezar a caminar. Y se siente muy, muy fresco el lugar. Espero volver a regresar. Cuando ustedes vean este video, tenemos que venir. Estoy pensando en que armemos un grupo ahí con la banda. Con los que nos siguen para traer un grupito y venir a conocer diferentes lugares. Así que pongan ahí en su comentario si quieren. Amigos, vean, estamos en lo que es la entrada de la gruta. Es increíble. No puedes comparar lo que yo estoy viendo. O sea, aquí en carne propia a lo que ustedes van a estar viendo a través de la cámara. Vean, chéquense nada más. No puedes comparar lo que yo estoy viendo. Vean el tamaño de esas estructuras hechas por la filtración del agua que viene desde arriba. Vean, y llegan hasta la parte de abajo. Vean, está increíble ese lugar. Vamos a bajar de aquí con cuidado. Con cuidado. Amigos, se siente súper fresco. Súper, súper fresco. Vean. Wow, está increíble. Increíble. Vean este lugar. Está increíble. Miren, allá hay aves. Se puede bajar por acá. Esto está increíble. Recuerden, les dije que traemos unas velitas acá. Las vamos a poner como ofrenda de que les estamos dando a la cueva. Antes de eso, pues hay que pedir permiso, ¿verdad? Para poder entrar. Y pues, ¿quién mejor que el falcone? El falcone, él es chido para pedir permiso. Vean estas formaciones que se hacen por la erosión de la roca y por también el agua. Vean, está súper oscuro. Apenas si se alcanza a ver ahí la luz. Pero vean, está gigante esto. Miren, somos una cosita de nada. Aquí. Vean, ahí está. Vean el tamaño de ellos. Y vean el tamaño de la cueva. Está increíble. Vean, allá está súper oscuro. Vean cómo se forma esto, amigos. Esto es por el agua, vean. Está increíble. Amigos, sin mentirles, la parte de allá está muy, muy oscura. Hay formaciones de roca. Y a simple vista, como nuestra visión no es nocturna, pareciera que hubieran siluetas de personas que están allá. Yo creo que si no conocieras y vienes así nada más, pues si te asustas. Pero está increíble. Vamos a ir caminando más y vamos a ir descubriendo. Vean cómo se ve la parte de ahí. Vean cómo entra la luz. Y todo aquí es húmedo. Vean. Vean, está increíble este lugar. Y se escuchan los pájaros. Miren. Miren eso. Está gigante. Amigos, como les dije, traíamos esta veladora que tenemos aquí. Lo traemos en forma de ofrenda a este lugar. Queremos pedir permiso a la madre naturaleza. A la cueva que nos deja entrar y nos deja salir con bien. Estamos en modo de mucho respeto porque es un lugar sagrado. La verdad es un lugar sagrado y traemos esta velita como ofrenda para dejarla aquí. y dejar un poquito de luz en esta majestuosa cueva que es increíble. Nosotros somos una cosita de nada y esto es un mundo enorme. Y vamos a dejar esta velita por acá como ofrenda. Igual Falco trae una por ahí. Aquí está. Vamos a dejar esta velita. Creo que en esta parte. Vamos a poner aquí. Ahí está. Amigos, hemos encontrado algo que nos está platicando aquí nuestro amigo Alfredo. Vean, les voy a mostrar. Esta parte de aquí está excavada. O sea, han estado excavando para... Pues ahora sí que en las cuevas es donde las personas... Bueno, las personas antiguas en la época prehispánica pues hacían ofrendas. Se enterraban diferentes cosas como platos, muñecos. Incluso hasta joyas como el jade. Que era para... Pues ahora sí una ofrenda a la tierra, ¿no? A la cueva. Y pues se ha visto que por acá han excavado. Por acá hay otro, vean. Acá hay otro. Incluso hasta han hecho fogatas. Vean, aquí está. Y vean que más allá la cueva sigue. Y aquí estamos todos. Vean, allá está Balconi. Aquí está el flaco. Aquí en el flaco. Allá va Logan y Alfredo. Y vean este lugar. No sé si se alcanza a ver. Yo creo que no, pero estamos hablando y todo el vapor sale. Como que está muy fresco aquí. Está muy fresco. Muy chingón, ¿verdad? Bien rico el clima. Amigos, esto no se compara con la cueva que fuimos la otra vez. Que el lugar es muy caliente. Demasiado caliente. No hay oxígeno aquí. Fácil puedes estar, sin problema. Tengo miedo. Tengo miedo, por favor. Sácame de aquí. Amigos, aquí sí se puede estar bastante tiempo sin que sufras de ahogarte porque está muy rico. El clima está bastante agradable y puedes estar el tiempo que sea. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir. Amigos, quiero que chequen esta parte. Son recipientes naturales de agua. Lo más seguro es que todo viene de allá arriba. O pasa por allá, por ese pequeño túnel. Y se van haciendo estos recipientes. Por así como que positas. Y esta tiene aquí agua. Agua filtrada, amigos. Y vean, aquí hay otras. Ahí hay más. Y creo que esta, esta es la. Esta debe ser como que la poza. Pareciera un jacuzzi. Vean, eso ya está más grande. Les puedo decir que hay agua. Porque hay marcas. Marcas ahí. Donde lo más seguro es que el agua estuvo hasta esta altura. Incluso hasta acá. Y vean, todo esto es un jacuzzi. Es un jacuzzi personal. Esto es bien chido. Hecho por la naturaleza. Vean hasta dónde llega esto. La pared llega hasta acá. Y llegará hasta mi rodilla. Así te puedes bañar. Vean, qué bonito. Vean, qué increíble lugar. Y para allá sigue más la cueva. Así que vamos a seguir caminando hacia el otro lado. Y hay otra a tu derecha también. Y hay otra. Llegando a esa ya la armaste. Bueno. Yo te echo la luz. A la verga güey. Casi me iba a la verga güey. Sí, sí está feo. Vamos. Amigos. Está increíble este lugar. Estamos a la altura. Amigos, en este momento estamos a la altura de lo que son las puntas de las estalactitas. Estamos hasta la parte de arriba. Vean, aquí estamos en el techo. Y vean todo lo que hemos subido. Qué altura güey. No mames, está altísimo. Carmel. Esto es un logro más en la vida. Mira, estamos con... ¿Cuántos metros tiene de alto eso? No mames, yo creo que ha de tener unos 40, 60 metros güey. Qué cabrón está esto. Mira. Estamos en el techo, vean. En el techo. Estábamos hasta allá, abajo. Sí, en el techo. Estamos aquí arriba. Aquí arriba andamos trepados. Porque nosotros somos los trepadores intrépidos. ¡Uy, trepadores! Amigos, acabo de subir en esa parte. Vean, aquí encontramos otra vez esto que hay en la otra... En el otro lado. Que pareciera que fuera agua, pero si lo tocas, únicamente está como húmedo. Vean. Ahí hay más cosas. Acabo de subir por acá. Ahora los chicos. ¡Chicos, vengan por acá! ¿Qué ando? ¿Cómo está? Está muy chido, verdad. Es que está un poco feo para subir. Ve que yo te ayudo. Es como una bóveda. Amigos, este lugar es como si fuera un pequeño cuarto, una bóveda. Y está súper, súper, súper fresco. ¿Te cromado? De verdad, qué experiencia. Están más chingones a estar aquí. Vean todo esto, amigos. Hay una especie de cascada, ¿eh? Cuidado, cuidado. Amigos, andamos haciendo, ahora sí que escalada libre. Yo ando bien malo del hombro y pues ahorita ni cuenta me ha dado. Pero es que vale la pena estar en este lugar. Yo creo que ya voy a ir a que me revisen. Porque sí, ya me duele bastante. Y yo creo que al final de esto voy a acabar bien adolorido. Pero vale muchísimo la pena. Vean cómo se va formando todo esto. Vean nada más. Y brilla. Todo esto brilla. Ahí están los chicos. Ya pudieron subir. Ahí está el falco. Estamos entrando en calor. Este lo vale, vean él. Sí, es bien aferrado. Amigos, déjenme decirle que la experiencia de la exploración en estas rutas es de las mejores. Entonces, venir y explorar lugares naturales que es muy poco visitado por la gente. Es de lo más chido. Y sobre todo venir con un grupo de amigos con los cuales compartes. El gusto de venir a explorar, de venir a visitar estos lugares. Y siempre, amigos, con respeto. Con el debido respeto. Porque eso es parte importante de llegar a un lugar inexplorado. De un lugar mágico como lo es estas grutas. Porque son lugares encantados. Siempre hay que pedir permiso para poder entrar. Y muy, muy importante. Así que ahorita Falco está por allá abajo haciendo unas tomitas. Ya, nos vamos a regresar un ratito más. Vamos a hidratarnos. Y ahorita regresamos. Amigos, hemos llegado al final de esta aventura. La verdad que es un lugar sumamente increíble. Ya totalmente devorado por la naturaleza una vez más. Ya que era dueña desde el principio. Pero hicieron este centro ecoturístico que al final. Quién sabe cuál fue la razón por la cual dejó de funcionar. Pero, de verdad, qué bonita experiencia. Gracias a nuestro guía. Gracias a mi buen Alfredo. Gracias por traernos a esta experiencia muy chingona. Ahí está el buen Logan. Que gracias a ti, bro. Ya sabes, bro. Llegamos a este lugar. Está chingón, ¿verdad? Y pendientes ahí porque también va a empezar a armar algo chico. Muchos viajes, ¿eh? Tiene malos viajes. Muchos viajes. El flaco. El flaco. Gracias por acompañarnos, carnal. Experiencia chingona, ¿verdad? Sí, papi. Y pues, obviamente, amigos. Qué mejor que venir con el rey del random. El señor de las aventuras. Es un dúo cruel. Un dúo cruel. Porque nos gusta meternos a cuevas, güey. Nos gusta la brujería. Nos gusta meter montañas, senderismo. Así que si quieren ver videos de senderismo, montañismo y cosas chidas. Exploraciones aquí con el Gatoblox. Y recuerden que hay otro video que armó Falcone. Vayan a ver la perspectiva porque el Falcone es combinación de muchísimas tomas. Y sobre todo, la energía que pone el Falcone en sus videos es chidísima. Así que vayan. Ahí está el link. Y píquenle aquí al botoncito para que vayan a ver el video de Falcone. En la ver cómo me rompo la madre, güey. Casi se muere. Casi se muere de un chingadazo. Pero lo rescatamos. Amigos, nos vamos a ver en la próxima aventura. Quizás en un próximo viaje. No sé qué nos depare. El destino. Ya saben, su cámara Gatoblox. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!